Samuel García o Marcelo Ebrard, ¿cuál de los dos podría darle más pelea a Claudia Sheinbaum por la presidencia de México en el 2024? Primero, es importante conocer que de acuerdo con el sondeo realizado por El Financiero, Claudia Sheinbaum aventaja a Xochitl Galvez con intención de voto por una diferencia de 18 puntos porcentuales, ventaja que se ve difícil de superar. Sheinbaum cuenta con 46% de la preferencia, mientras que Galvez tiene 28%, pero si a la contienda se suma Samuel García como posible abanderado de MC, acumula solo un 8% con 18% de indefinidos. Ahora, que si se suma el ex precandidato de Morena, Marcelo Ebrard, contaría con un apoyo de 9% de los votantes y esto, más que perjudicar a la coordinadora de los comités de defensa de la 4T, abriría un punto más en la brecha entre la candidata del oficialismo y la oposición. Y es que el ex canciller tiene 38% de opinión negativa, mientras que su opinión positiva es de 26%. Por su parte, Samuel García, gobernador de Nuevo León, acumula 19% de opinión positiva y 39% de opinión negativa, además de que es la figura menos conocida de las cuatro. Esto quiere decir que, por una mínima diferencia, Ebrard aventajaría a García por un punto porcentual. No obstante, Movimiento Ciudadano aún no ha definido su candidato presidencial y el ex morenista tampoco ha confirmado sus intenciones de ser el abanderado presidencial de este partido. Ante esta decisión que tendrán que tomar en Movimiento Ciudadano, Dante Delgado ha declarado que, yo creo que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa. En el mismo sentido, el legislador comentó que, en términos de la convocatoria del partido, si los ciudadanos estiman que es conveniente que el ex canciller participe por Movimiento Ciudadano, Ebrard tiene abiertos los espacios para la participación. Cabe destacar que, tras las amenazas por parte de la Alianza Vapor México, Samuel García ya obtuvo su licencia para dejar su cargo y continuar con sus aspiraciones presidenciales. Sin embargo, el mandatario estatal amenazó con no entregar su gobierno al PRIAN, luego de que fuera elegido como gobernador interino José Arturo Salinas Garza. Pero por ahora no queda más que esperar a que Marcelo Ebrard se decida a separarse de Morena y, para brindarle más tiempo, Movimiento Ciudadano decidió retrasar hasta el 12 de noviembre el registro de precandidatos. Pero ahora cuéntanos, ¿qué opinas de esto? ¿Quién es tu favorito para ser el abanderado de Movimiento Ciudadano? ¿Tienes otra opción? Te leemos.